El ingeniero Félix Chenche dio a conocer las actividades a realizarse por las festividades milagreñas. Las actividades que vamos a realizar están siendo coordinadas directamente de la dirección distrital. Estamos contando con el apoyo del municipio de Milagro. Por el momento tenemos previsto para el 1 de septiembre un pregón cultural. Tenemos también lo que son los desfiles del 15 y el 16 que van a desfilar las unidades educativas, la escuela de educación básica el 15 y el 16 desfilarán las unidades con bachillerato. Y para el 20 de septiembre la carrera 5K, que también está organizada por nosotros como dirección distrital de educación. Además indica que todo está debidamente agendado y que todo terminará este 20 de septiembre. Exactamente, como distrito nosotros estamos organizando todo siempre basándonos en lo que dicen los acuerdos de las normativas y siempre precautelando lo que es la seguridad de los chicos en este caso. Bueno, ¿todo esto está debidamente bajo un cronograma? Sí, todo está en cronograma, todo lo dirigimos directamente desde la dirección distrital. Como les decía, tenemos el apoyo de la municipalidad que nos están dando la mano para la organización de los eventos. También manifestó el plan a realizarse en conjunto con la vicepresidencia. Tuvimos una reunión directamente con el CETEDIS y la de vicepresidencia, vicepresidencia de la república. Nos estaban pidiendo que les facilitemos unas aulas para ellos poder llevar un programa para las personas con discapacidad visual. Visitamos algunas instituciones porque ellos nos habían pedido unas instalaciones y llegamos a un acuerdo para cederles las instalaciones de la Escuela Gloria Montenegro, donde ellos van a funcionar ahí. Estaba previsto que funcionen dentro de las instalaciones de la Jaime Rol 2, pero al llegar allá y verificar el sitio no fue mucho del agrado de las personas. Hicimos otras propuestas y fue aceptada finalmente la de la Gloria Montenegro. Enfatizó que debidamente agendada, la dirección distrital tomará en cuenta la petición de los moradores por los malestares de la Escuela Cerrada en la Ciudadela William Reyes. Vamos a empezar conversaciones con otras entidades públicas para ver de qué manera implementamos algún proyecto que sea de beneficio para la sociedad. Eso ya está dentro de una planificación que tenemos nosotros como dirección distrital. Una vez más con trabajo se puede constatar los beneficios y progresos que tiene el Distrito de Educación en la Ciudad de Milagro. Informo para Telemilagro, Ana Karen Acosta.